Hola camaradas, soy Mark y esto es Battlefield 3 sacándose el carnet Y sí, de fondo estáis viendo un jet, es decir, aquel vehículo tan esperado que queríais Pero, 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 pero... El problema es que ni el Albert ni yo no tenemos ni idea de pilotar este vehículo del Battlefield Así que sintiéndolo mucho no os podemos ni enseñar ni la teoría ni la práctica Eso sí, para no defraudaros os vamos a dejar en la descripción Os vamos a dejar el canal de un miembro de nuestro pelotón de Orbital Gaming Que es el mejor piloto de España, sin duda, es el mejor piloto de España de Jets Y uno de los mejores del mundo, se trata de Biwi Y bien, en esto, en la descripción os vamos a dejar su canal En el que sube vídeos de dogfight, es decir, de peleas entre Jets Se les llama así, se les llama dogfight En el que seguramente aprenderéis bastante cómo maneja él el jet Y podréis ver esto, cómo se hacen las luchas entre Jets Espero que os sea de utilidad Y bien, nosotros discutiremos con lo nuestro Como no tenemos ni idea de Jets, os vamos a traer así un vídeo un tanto random Sobre un vehículo que es bastante utilizado Pero que nadie le ha puesto nombre, nosotros le vamos a poner nombre Y esto espero que os guste el vídeo Así que, ahora nos vemos chicos ¡Hola camaradas de nuevo! Y como podéis ver, aquí delante no veis ningún vehículo Pero ahora me daré la vuelta y veréis qué vehículo se trata Os tengo que decir que es muy nombrado para los trolls, sobre todo Es un vehículo bastante usado Y para los españoles les solemos nombrar el tanque español Y es que se trata de... Este Este es el tanque español Y diréis, oh, si es un coche, es un coche ¿Qué coño va a ser un tanque esto? Pues no Ahora os explico un poco las equipaciones que podemos tener Como características generales entre el americano y el ruso Este de aquí es el americano El ruso es un poquito más bajito y corre más Importante, corre más Y eso que es más pequeño Pues bien, como diferencias tienen pocas Tienen cinco ruedas Lleva uno aquí dentro, aunque no la veamos Ahí tienen maletas, este también Pues esto tiene cinco ruedas Una, dos, tres, cuatro y una de recambio No pincha nunca Estos coches no pinchan nunca ¿Veis? Aquí que tienen, gracias a esta cosita rara de aquí No pincho nunca Y se trata de un vehículo que tiene tres posiciones Algo muy novedoso Ya que hasta ahora solo habíamos visto vehículos que tenían Ah, perdón, el de reconocimiento tenía cuatro Perdón, perdón, perdón Bueno, pues eso Es un vehículo bastante novedoso Ya que tiene tres posiciones Aunque aquí detrás veamos dos asientos Solo tiene tres Y las tres posiciones son Este de aquí arriba Que se trataría del artillero Que tiene una metralleta El piloto, que es el que va allí En la izquierda Y el copiloto, que es este de aquí Que aunque parezca que no tenga ninguna utilidad Más adelante os veremos Os enseñaremos más utilidades Pues bien, vamos a por los equipamientos Como primer equipamiento que tenemos Se trata del blindaje explosivo Y bien, ¿cómo se coloca esto? Pues es tan fácil como tener C4s Se colocan Dos C4s en la parte delantera Se colocan C4s en las ruedas Es importante Aquí podemos ver las ruedas Y como podéis ver Al subirse Si colocamos la cámara exterior Podemos ver como el blindaje explosivo Da vueltas Bastante graciosillo Y lo único ¿Cómo se usa este blindaje? Pues fácil Nos subimos en el coche Vamos pilotando Y a la que vemos un tanque Saltamos El coche sigue rodando Y solo debemos pulsar El botón de explotar Y pum Reventaría todo Ahora os enseño más equipaciones Como podéis ver Bastante gracioso Ver los C4s ahí dando vueltas El blindaje explosivo dando vueltas Otra equipación Pues bien Para aquellos que seáis bastante temerarios Pero digáis Oh, yo quiero un poquito de seguridad Yo soy un piloto Y quiero un poquito de seguridad Pues fácil ¿Qué queréis? Que no os puedan disparar ¿No? Pues mirad Tan fácil como colocarse esto Delante de la cara No veréis nada Dentro de esta posición Pero tampoco os verán Así que dirán Oh, es un coche fantasma Es un coche fantasma Pues sí Así que eso lo debéis pilotar Desde la cámara de fuera Ya que si pilotáis desde esta No vais a ver una Pi... Mierda Y así podéis Esto Destruir otros tanques Con el tanque español Y su blindaje Explosivo No reactivo Este es explosivo Bien Ahora Ahora os paso a enseñar Bueno Perdón Me paso aquí La segunda posición No tiene mucho que explicar Es una metralleta Tatatatata Tatatata Hacer un poco loco Y en la tercera posición Si disponemos de Pes Además Anotación Anotación Esta cosa de aquí Si colocáis un Paquete de munición O un paquete de vida Es decir Un botiquín Al botiquín Nos iría curando A los tres del coche Es decir Si nos disparan Nos curamos Y este de aquí Nos viene bastante útil Si estamos en esta En la tercera posición Y estamos dentro de Estamos dentro de una patrulla Estamos comunicados Importante estar comunicados Y decidimos hacer El troll Es decir El tonto Vamos corriendo por mitad del mapa Y vemos un tanque Y en vez de lanzarle el coche Y reventarle el lindaje explosivo Nos podemos colocar al lado Y Colocarle a nosotros los C4 E irnos como si no pasara nada Y explotarlo Seríamos los máximos trolls Ya que el tío vería Que vamos tres en un coche Y Tocando el claxon No importante Y diría Oh hijo de ese puta Nos ha colocado C4 Y se está riendo en nuestra cara Así que bien Ahora vuelvo Con una distinta equipación Esto por lo que hace con la equipación De apoyo Es decir Con el que lleva C4 Y claymors Y ahora volvemos Con otra equipación Segunda anotación Antes Se podían colocar Claymors Aquí delante Y acercarse Y acercarse a los snipers Mover un poco el coche Y le reventaban Las claymors en la cara Ahora ya con los nuevos parches Esto de colocar claymors Encima del coche Ya no es compatible Bueno Las podemos colocar Pero no explotan Así que por eso No os las enseño Así que ahora sí Vuelvo con otra equipación Hasta luego Pues bien chicos Estamos aquí de vuelta Con el coche O con nuestro tanque español O como lo queráis llamar O el tanque troll Y os voy a enseñar Una equipación Que tiene en tercera posición Si vamos de ingenieros Lo que podemos hacer Son dos tipos de cosas Una Es reparar el vehículo Es decir Si nos chocamos Si nos disparan y tal Podemos reparar el vehículo Fijaros que si Si el Si las Ventanitas estas se caen No sé como se caen ahora No sé como se hacían Para tirarlas A ver Es un poco Un poco fail Vale veis Ahora se han caído ¿no? Si Si las reparamos con esto Se levantan otra vez Bueno Aparte de esto Si vamos de ingenieros Y llevamos el RPG El SMAO El Stinger El Havelin Podemos colocarnos aquí En la tercera posición Y realmente nos convertimos En un tanque Ya que esto Tenemos una posición para disparar Y somos bastante versátiles Ya que si llevamos el El SMAO El RPG Vaya Estos que nos designan Sino que salen disparados Y explotan Tenemos múltiples enemigos Ya que podríamos matar a infantería Podríamos destruir otros vehículos Si vamos con el Con el Con el Con el Stinger Es decir El de fijación aérea Tendríamos un tanque antiaéreo Ya que podríamos fijar A vehículos aéreos con él Y si llevamos el Havelin Ya sería el colmo del todo Ya que podríamos colocar un Soflam Por en alguna parte Que fuera fijando Tanto vehículos aéreos Como terrestres Y nosotros ir con el Havelin Y pi 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 Y les lanzamos el Havelin Y los destruimos Así que esto Si vais de ingeniero Tenéis aquí una posición Bastante versátil Y además podéis esto Ir reparando vuestro vehículo Por si os lo van destruyendo Así que esto es lo que hace Referencia a nuestro Tanque español Espero que os haya gustado Que os haya sacado Alguna que otra sonrisa Como la que se le saca Al cochecito Y bueno Esto es todo por hoy Así que nos vemos el viernes Con un gameplay Bastante random En el que esto Os enseñaremos a jugar Con el tanque español Un saludo Y hasta la próxima Camaradas ¡Gracias! ¡Gracias!